Santiago sigue siendo un municipio eminentemente agrícola, por lo tanto seguiremos impulsando el tema del campo, tanto en el equipamiento de implementos agrícolas, el acompañamiento y desarrollo de capacidades al productor agrícola, sobre todo en zona de temporal, y también apoyar con insumos para la producción tales como fertilizantes, que es una cosa que nuestros productores, nuestros campesinos nos han solicitado.